¿Qué es el decreto de Calamidad Pública? A los cuerpos, desde luego entregárselos a los cuerpos de bomberos de seis municipios del departamento del Huila, cuyos municipios aportaron recursos de cada uno de ellos para hacer este convenio con el gobierno departamental. Son desde luego seis carrotanques que se tenían que entregar en una urgencia, como lo decía el contrato, a dos meses y medio, o sea, lo tenían que estar entregando en diciembre. Y obviamente buscaron los oferentes para este contrato. Recuerden que esto, desde luego, como es una urgencia manifiesta, lo pueden contratar directamente. Y pues nos encontramos después con el tema de que no existían los carrotanques que se habían pedido, los tractocamiones. Y se dio cuenta entonces el contratista que en el país no existían estos carrotanques. Y entonces les tocó cambiar o modificar, digamos, esta línea y estas condiciones técnicas en materia de carrotanques. Pero esto tiene más, o sea, esto tiene más porque esto es un tema que el mismo cuerpo de bomberos salió a decir que esos carros no cumplían con las condiciones técnicas y ellos no podían recibir por ende ello. Entonces, nace un otro sí, que es una adición a ese contrato por cerca de 800 millones de pesos, lo cual entonces elevó este contrato de una u otra manera más de lo que estaba acordado. En ese orden de ideas, el contrato se suspende porque comienza el dilema en encontrar las condiciones técnicas para recibir un nuevo carro. Y el gobierno departamental, pues, como nos lo socializó con el cuerpo de bomberos, con el comité técnico, no se socializaron cuáles eran los carros con especificaciones técnicas para comprar. No, ellos fueron y compraron los carros que ellos tuvieron a primer modo de ver y cuando lo fueron a entregar, pues, no se podía recibir. Algo similar a lo que pasó en La Guajira. O sea, esto es una copia, digamos, de lo que pasó en La Guajira, está pasando en el departamento de Huila. Los carros en estos momentos están en una bodega en la zona industrial y, pues, por ende, todavía no se ha recibido, el departamento no los ha recibido por las sugerencias que se han hecho. Aquí nos llama la atención muchas cosas. Primero, se supone que estos carros eran para una urgencia, eran para atender en su momento una calamidad que se estaba presentando en el departamento de Huila y por eso los plazos estaban determinados en dos meses y medio. Ese decreto se firma hace un año, en octubre, por ende ese decreto ya pierde vigencia, que es lo que estamos nosotros solicitando al gobierno departamental. Y lo que decimos nosotros es, el año pasado, la jefe de contratación es la misma que tiene la jefe de contratación el gobierno Villalba. O sea, el gobierno Duzán es la misma jefe de contratación la que tiene hoy el gobernador Villalba. ¿Qué pasó en ese informe en Palme? Porque ahí es donde se deja estipulado la mayoría de los contratos. Uno. Dos. ¿Por qué llevamos diez meses esperando que nos respondan en qué va a pasar con el tema de los carrotanques? No puede escudarse el gobierno departamental en pensar que por un informe del Ministerio de Transporte estamos estancados. Ya pasó una calamidad, ya pasaron dos decretos de emergencia en el departamento de Huila. Y claro que estos carrotanques, seis carrotanques, habían podido servir para contrarrestar los hechos de incendios que vivimos en el departamento de Huila y que golpeó y que dejó más de 20 mil hectáreas afectadas, más de muchas familias también que fueron de otra manera perjudicadas. Pero ante todo, un tema de presupuesto que también le está cobrando al departamento, porque al decretar esta medida, los presupuestos de otra manera varían en este caso. Bueno, estamos hablando de un contrato que arranca por 3 mil 400 millones de pesos, con una adicional que llega a los 4 mil 200 millones de pesos. Recursos que están invertidos del departamento y de seis municipios que comprenden de ellos. Recursos que estamos solicitándole por medio de un informe a la Contraloría del departamento de Huila, qué ha pasado de una manera con ellos, qué puede pasar. Recursos que nosotros queremos que no se vayan a perder, pero lo que se viene de aquí en adelante son las posibles demandas también en contra, digamos, de este contrato. ¿Cuánto puede perder el departamento en temas de estas demandas? Esto es lo que queremos nosotros preguntarle al gobierno departamental y que nos va a contestar en el debate del día lunes 30 de septiembre. Bueno, son seis municipios del departamento de Huila, como lo es Neiva, como lo es Campo Alegre, como lo es Rivera, como lo es La Plata, como lo es Garzón y como lo es Pitalito. Tres municipios de ellos que fueron afectados directamente en los incendios que se provocaron hace un mes y que dejaron, como decíamos anteriormente, hectáreas de nuestro medio ambiente afectadas, familias y de otra manera afectaron la productividad y competitividad aquí en el departamento del Huila. Estos municipios cada uno aportaron entre 130 y 150 millones de pesos y que desde luego están esperando que lleguen estos carrotanques, estos apoyos que desde luego sirven para herramientas para atender toda la situación de desastre que se pueden presentar. Aquí es donde queremos nosotros comenzar a encontrar responsabilidades. Esto es un debate que no puede pasar por desapercibido porque no podemos nosotros repetir la misma historia que repetimos siempre. Primero, queremos saber la responsabilidad que tiene el contratista. Recordemos que el contratista argumenta que tiene la experiencia para poder comprar estos carrotanques, pero después sale a decir que no están los carrotanques y que no son los carrotanques que cumplen con las funciones técnicas. Aquí nos hablaron al principio de tractocamiones, después nos lo pasaron a camiones y hoy nos están hablando de minimulas. Esto es lo que queremos nosotros que de otra manera nos expliquen en el debate del día 30 de septiembre, porque entre un tractocamión, entre un camión y una minimula existen muchas diferencias, desde las llantas, desde la carrocería y desde el tema de la cisterna. Segundo, la responsabilidad del gobierno departamental en su momento de Luis Enrique Duzán. ¿Cuál era la competencia que tenían? Se supone que habían decretado una emergencia para resolver un problema en su momento que no lo resolvieron. ¿Por qué suspendieron un contrato en plena emergencia manifiesta como lo habían hecho por medio del decreto? Si se supone que esos carrotanques se tenían que presentar. ¿Qué pasó con el ordenador del gasto y por qué no actuaron en su momento? Tercero, la responsabilidad que tiene este gobierno departamental con esta contratación. ¿Por qué han esperado cerca de nueve meses a entregar unos resultados? ¿Y por qué no se, por ejemplo, no se liquidó un contrato? ¿Por qué no se activaron las pólizas? ¿Cuáles han sido las acciones que se han adelantado con el contratista? Porque hoy, de una u otra manera, lo único que tenemos nosotros en materia de estos carrotanques es el cabezote de cada uno de ellos, como usted lo ha visto en algunos medios de comunicación. Pero no sabemos si le van a colocar la cisterna que necesita, si no la necesita. El contratista está haciendo unas peticiones, el gobierno departamental tiene otro y mientras tanto los huilenses somos los que, de otra manera, en el buen sentido de la palabra, pagamos los platos rotos como lo hemos pagado en la emergencia que fue manifestada el año pasado y en esta emergencia actual. Aquí uno de los primeros responsables es el gobernador anterior, Luis Enrique Duzán. Hoy, desafortunadamente, este gobernador, exgobernador Luis Enrique Duzán, se ve mucho solamente en periodos de campaña. Recordemos que para cuando fue gobernador se la pasaban los municipios. Tan pronto lo eligieron, nunca más volvió a salir y salió el último año en época electoral. ¿Para qué? No sabemos a qué salía en ese momento. Hoy vuelve a salir, inaugurando, entre comillas, obras que, de una u otra manera, dejó su administración. Yo fui uno de los que estuvo esperando que el gobernador, por medio de las redes sociales, también visitara la bodega donde están los camiones, los tractocamiones, porque así como estaba visitando obras en Garzón y en Campo Alegre, junto con el gobernador actual, pues queríamos que bajara de Campo Alegre a Neiva solamente 45 minutos y allá la zona industrial está 30 minutos. Puede haber llegado gobernador Luis Enrique Duzán, exgobernador, a revisar qué es lo que ha pasado con ese contrato que es suyo, que es la responsabilidad suya directamente y que le tiene que responder a los huilenses. Lo importante de esto es que fueron adquiridos unos camiones para prestar un servicio durante la emergencia ambiental que vivió el departamento del Huila el año anterior terminando, con recursos de regalías, pues fueron adquiridos seis vehículos en conjunto con los cuerpos de bomberos de diferentes municipios para atender la emergencia que se vivía, en una calamidad pública que se decretó. ¿Y por qué se decreta esta calamidad? Para poder atender, para poder resolver precisamente las emergencias que se presentaban por los incendios forestales y por esto fueron adquiridos estos vehículos, que desafortunadamente hoy, un año después casi, no están en servicio, no los tienen como lo decía el contrato, los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios del departamento que hicieron un esfuerzo también para adquirir estos camiones. Lo que me parece muy delicado de este asunto es que el contratista ya recibió, terminando el año pasado, el pago del cerca del 90% del contrato, el 90%, o sea casi que pagaron en su totalidad estos vehículos, pero a la fecha estos vehículos no están cumpliendo la labor para la cual fueron sido adquiridos, no han sido entregados, no han sido recibidos por el departamento del Huila, no han sido recibidos y finalmente, como lo estipula el contrato, tienen que ser matriculados a cada uno de los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios. Esto es lo preocupante, sean camiones, tractocamiones, pues ni lo uno ni lo otro han sido entregados y un año después nos preocupa. Ya terminó esa emergencia anterior, pasamos luego a una nueva emergencia como la que acabamos de vivir con incendio de más de 8 mil hectáreas en el departamento del Huila y a la fecha estos camiones no han sido entregados a la gobernación del departamento del Huila, a los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios que lo están aclamando, que los están necesitando y que en una nueva calamidad, pues desafortunadamente no hemos tenido cómo responder. Bueno, esta es la pregunta que nosotros vamos a esperar la respuesta este lunes en el debate. Esa es la razón de este debate de control político. Durante todo el año le hemos preguntado aquí directamente, yo mismo lo he hecho al anterior secretario de gobierno del departamento, ¿qué ha pasado? ¿por qué no lo han recibido? Nos han hablado hasta de inteligencia artificial. Yo no sé qué tiene que ver la inteligencia artificial en este tema, porque no los han podido matricular como es, porque no, porque la verdad es que no cumplen con lo que se requiere según las mismas cartas que han expresado seis de los cuerpos de bomberos que enviaron una carta a la misma Contraloría General de la Nación, hablando precisamente de que estos no cumplen las especificaciones técnicas y que a la fecha no han sido entregados. Estas son las respuestas que queremos ver precisamente en este debate de control político y que la comunidad huilense conozca cuál es la razón de por qué. Si ya se pagaron casi en un 90%, todavía no están en funcionamiento ni siquiera uno de los seis camiones que fueron adquiridos. El debate de control político a los tractocamiones que recibió a satisfacción el gobierno anterior, porque hay un acta de recibo, ese debate se va a hacer el día lunes. La verdad es que nosotros no vamos a aceptar que le hagan modificaciones o le hagan injertos a un tractocamión tratando de adecuarlos para el requerimiento que exigen los bomberos. Nosotros no podemos olvidar lo que sucedió cuando el gobierno de Carlos Julio compró unos furgones y después los transformaron en volquetas, que después le salió mucho más costoso al departamento. No podemos perder la memoria y la verdad en este caso yo considero que va a ser un contrato fracasado. Tiene que tomar decisiones el gobierno departamental y el gobierno departamental está esperando los resultados del debate para tomar decisiones en torno a ese contrato. Los bomberos que no tenían plata hicieron actividad de rifas, tapazos y aportaron cifra considerable. Y reitero, dieron las especificaciones de los vehículos que necesitaban, como no tuvieron en cuenta ello. Entonces aquí tiene que haber responsables. No solamente deja de adelantar un debate como lo hemos dicho, sino que tienen que haber responsables. Yo he dicho, yo no voy a descalificar el gobierno de Carlos Julio por este contrato, pero en torno a este contrato tienen que haber responsables y tienen que responder. Y si es el contrato que se tiene que echar para atrás, hombre, tiene que ser y que se hagan válidas las pólizas. Y se hicieron pagos, que es que nos sorprende, es que se hicieron pagos terminando la administración. Todo lo aceleraron, finalizando la administración anterior. Hasta los pagos aceleraron. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Hay unas altas de recibo, hay satisfacción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hay anomalías. Lo que pasa es que los bomberos no aceptaron. El gobierno departamental recibió los vehículos. Los bomberos no los aceptaron. Y ahí viene el inconveniente. Entonces, ¿por qué? Porque hubieron situaciones anúmolas. Un convenio se firmó entre bomberos y gobierno departamental en el aporte de los recursos. Pero el gobierno departamental hace la compra, hace el contrato aquí y va a entregar los vehículos. Los bomberos le dijeron, no, estos no son los vehículos que solicitamos nosotros. Y segundo, es que la interventoría del contrato no la podía hacer el mismo funcionario que prácticamente estaba contratando. El secretario de gobierno hace la interventoría del contrato. No puede ser juez y parte. Y en ello hay que hacer claridad. Luis Enrique Duzán, pues, era el gobernador. Sí, delegó en uno de los funcionarios. Pero aquí tienen que entrar a responder. Y le quiero decir algo. No es solamente ese contrato. Aquí hay otros contratos que están pendientes de debate. Y los vamos a programar en los dos meses siguientes. Se tiene que recuperar esa plata. Se tiene que recuperar. No solamente a través de las pólizas, sino que el gobierno departamental tiene que establecer. El contratista dice, esto fue lo que me solicitaron, yo estoy entregando. Ahora le hicieron otro sí para que hiciera unas modificaciones. Yo no sé si va a aceptar el contratista. Nosotros lo que queremos es que esté también el contratista y esté la interventoría el día del debate. Y saquemos unas conclusiones en torno a ello. Yo considero que los bomberos no van a aceptar un vehículo hechizo, o sea, con modificaciones al que compraron inicialmente.